Aquí, hoy domingo 23 de mayo, aquí está funcionando a media máquina, Plan 3000, ahí tenemos el famoso obelisco, ahí tenemos gente trabajando, vendiendo. Bueno, está aquí, está aquí la cosa, hoy día domingo hay gente, está funcionando a media máquina. No, 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 no. No, no, no. La población ha tomado conciencia y está acatando esta cuarentena de este día domingo. Gracias a Dios, no solamente la población, sino también el área gremial, los transportistas, han entrado en conciencia y eso es importante y lo hable decirlo. Estamos agradecidos con el pueblo cruceño porque nosotros nos sentimos respaldados por ustedes cuando acatan estas medidas y podemos nosotros seguir trabajando duro sin descansar los siete días de la semana. En horas de la mañana sí tenemos reportes de que en el plan ha habido algunos gremialistas que han aperturado sus centros de abastecimiento. Sin embargo, gracias a Dios, hace unas horas atrás me acaban de confirmar de que ya cerraron, viendo que también la población no estaba acudiendo a ello. Entonces hay una conciencia, hay un miedo que la población está teniendo y es en base a que nuestros hospitales están totalmente colapsados y hay personas que ya están empezando a fallecer en las casas. Y eso es triste decirlo, es terrible y es aquí donde pedimos la ayuda de la población para que podamos luchar entre todos contra este azote que nos está dando esta tercera ola. Yo no sé si va a haber mucha gente que multar y tampoco creo que la población necesite que lo multe para que uno cuide su vida, ¿no es cierto? Y aquí yo quiero ser bien enfático en eso. No necesitamos nosotros que nos estén diciendo que nos cuidemos para vivir en estos momentos tan trágicos que estamos viviendo. Entonces la conciencia, la sensibilización y el apoyo que nos está brindando el pueblo cruceño con acatar estas medidas es fundamental. No repercute que la policía tenga que sancionar a la gente cuando la gente por conciencia propia, por convicción y por salvar la vida de sus seres queridos, de sus hijos, de su familia, de sus padres, está tomando conciencia y está acatando las medidas que el municipio y la gobernación han planteado. La evaluación es satisfactoria. Nosotros como municipio hemos estado dando vueltas y patrullando la ciudad y hemos visto que realmente la gente ha entendido las necesidades de este encapsulamiento. Lo han acatado de manera satisfactoria. Vemos muy poco movimiento en las calles. Hemos salido las secretarías encargadas de patrullar y controlar este operativo. Estamos en las calles permanentemente realizando operativos. Salvo algunas excepciones contadas en los puntos alejados de la ciudad, creo que la población ha tenido un comportamiento bastante, bastante bueno. El decreto 03-2021 dice que las 24 horas del domingo y el día lunes recién a partir de las 5 de la mañana se puede circular. Entonces nosotros tenemos gente desplegada haciendo cumplir el decreto y la norma. Hemos procedido al cierre de bares, lenocinios y licorería y la concientización a aquellas personas que están en consumo de bebidas alcohólicas.